El Frente Cívico, somos mayoría a nivel estatal, está ya en la última fase de su organización, es decir, estamos ya en lo que consideramos como el proceso constituyente. Quiere esto decir que en muy pocos meses, de aquí a julio, todas las asambleas de Frente Cívico que se han organizado en España van a debatir cómo queremos organizarnos, cómo queremos estar organizados en el futuro. Entonces, decidimos el otro día la comisión local que debíamos ya de presentarnos de una manera más oficial a la ciudadanía de Linares, aunque ya hemos aparecido en algunos de vuestros medios, pero queríamos hacerlo de una manera oficial para dar más explicaciones de qué es el Frente Cívico o quiénes somos los que constituimos el Frente Cívico, qué pretendemos y a quiénes nos dirigimos. Vamos a hablar, queremos explicar también el Frente Cívico a nivel nacional y también las representaciones que hay aquí a nivel provincial y autonómico también, podemos hacer una breve referencia, pero sobre todo lo que el Frente Cívico, somos mayoría, aquí en Linares, estamos ya proyectando básicamente en lo que nos queda de tiempo, abril, mayo y junio, hasta que llegue el proceso constituyente. Entonces, yo voy a explicar un poco en qué consiste el Frente Cívico, después Elena va a pasar a explicaros el pilar fundamental del Frente, que es el programa, el programa que se está debatiendo y que se está ampliando con aportaciones de otras asambleas. Jorge, que os va a explicar cuáles son las actividades de formación también, porque no solamente la evaluación de programas, queremos también formación no solamente interna para el Frente Cívico, sino también para la ciudadanía en general. Y, por último, Ramón, que os va a hablar de la presentación también ya en la calle, no ya la presentación a través de la rueda de prensa. Entonces, empiezo explicando quiénes somos. En el fondo, el Frente Cívico lo que pretendemos es simplemente constituir una mayoría de ciudadanos y ciudadanas del Estado, que lo que queremos es convertirnos en un contrapoder a la situación actual. Si después de más de 30 años de democracia, el sistema político que hemos creado aquí en España es el que estamos sufriendo, estos últimos años especialmente, está claro que aquí ha habido un fracaso de la construcción democrática. Entonces, si desde los partidos políticos no son capaces de resolver esta situación, vamos a intentar convocar, estamos convocando a la ciudadanía, para que de forma individual, sin ningún tipo de adcripción política, sindical, religiosa, de cualquier otro tipo, sin tener en cuenta eso, estén dispuestos a trabajar por un programa común. Esa es la historia, por un programa común. Entonces, lo que pretendemos efectivamente es constituir un contrapoder a este poder, que parece que estamos descubriendo ahora, que es el poder económico-financiero, que es el que realmente está dinamitando y se está cargando el sistema democrático en el que nosotros hasta hace pocos años todavía creíamos. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Pues crear un bloque, crear un bloque ciudadano, de tal manera que seamos capaces de trabajar en torno a un programa, a unas ideas que realmente sean apoyadas por la mayoría de la población. Hombre, y cuando hablamos de mayoría, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo, por ejemplo, a estos ciudadanos y ciudadanas del país, que están viendo efectivamente que nos están manejando, que nos están dominando, podemos hablar de la troika, pero también podemos hablar solo de los poderes financieros, por ejemplo, incluso venidos desde Estados Unidos, los que nos están marcando el ritmo a los políticos. En realidad, nosotros estamos votando a políticos, que después, en el fondo, ellos son unos mandados. Y entonces, eso tenemos que cambiarlo, porque lo que están es dinamitando el sistema democrático que tenemos. Entonces, queremos, de alguna manera, convocar a las personas que piensan que esta situación tiene que cambiar. Pero también convocamos y nos dirigimos a todas aquellas personas y familias que, de una manera directa o indirecta, están viendo, en su entorno familiar, están viendo que el paro lo está llevando a unos niveles de marginación. Paro, la precarización del trabajo, la reducción de los derechos laborales, le están llevando a una situación en la que no solamente no se esperaban, no se esperaban a la que iban a llegar, sino que, evidentemente, no quieren que eso sea lo que hereden sus hijos. El tema de la corrupción, ¿para qué vamos a hablar? Cada día sale un caso en los medios de comunicación. Entonces, entendemos que todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que estén alarmados por los niveles de corrupción a los que somos capaces de llegar en un país como el nuestro, pues, evidentemente, estamos convocados también para ver cómo somos capaces de resolver esa problemática. Y, especialmente, con el tema, por ejemplo, de la Constitución, de la última reforma de la Constitución, pues, ha habido mucha gente que se ha indignado también porque no se entiende que se dé prioridad al dinero, ¿vale?, por delante de las personas. Cuando el tema de la deuda, lo que ha hecho la Constitución, lo que han hecho los partidos en la Constitución, es decir, primero se paga de la deuda y, después, las personas, si tienen que quedarse en la calle, como estamos viendo con el tema del desahucio, que se vayan a la calle debajo de un puente o que se vayan con su familia. Entonces, para todas las personas, especialmente para colectivos, por ejemplo, como estos desahucios, que están peleando y están peleando contra esos poderes financieros, para que, de alguna manera, seamos capaces de revertir esta escala de valores en la que estamos inmersos. Porque aquí la escala de valores que hay es el dinero, el dinero y el dinero es lo que manda y todo lo demás queda por debajo del dinero. Entonces, estos son, diríamos, los tres principios fundamentales. ¿Y en qué nos basamos? ¿Cuáles son las directrices, las guías de este movimiento? Básicamente, derechos humanos, Constitución y derechos humanos. Es decir, ¿qué reconoce los derechos humanos? ¿Qué reconoce la Constitución? Pues vamos a defender eso. Porque eso es lo que, realmente, las prácticas políticas después, no solamente a nivel estatal, sino a nivel europeo, se están cargando. Eso es lo fundamental. Entonces, nosotros lo que queremos es adornar este movimiento también de unos valores éticos, de unos valores cívicos, de democracia, de justicia social y movernos en ese campo. Ese es el terreno de juego al que nosotros queremos movernos. Y, claro, nosotros ya, de entrada, agradecemos vuestra colaboración para la difusión de estas ideas y la convocatoria. Porque las actividades, por ejemplo, que van a explicar después mis compañeros, no solamente van dirigidas, no es un tema que nos preocupe dentro del Frente Cívico, sino que queremos que sea siempre abierta a la ciudadanía. Por tanto, que este acto también sea un acto de invitación, no solamente a participar del Frente Cívico, sino a participar de todas las actividades que montamos, aunque, aquellos que no quieran, no se ascriban o no se unan al Frente Cívico, somos mayoría de Linares. Se ha dicho, por activa y por pasiva, que el Frente Cívico nunca se convertirá en un partido político. El Frente Cívico respeta a los partidos políticos, pero lo que quiere es elaborar un bloque ciudadano, un bloque que tenga fuerza y que sea capaz de defender ese programa, el programa al que lleguemos a elaborar. Y, por último, para comunicaros también que en la provincia de Jaén no somos solos en Linares los que estamos trabajando en el Frente Cívico, sino que también hay un grupo similar al nuestro en Jaén y hay otro que está en fase de creación también, de consolidación en Úbeda. Nuestra intención también, según me decía el otro día el coordinador provincial, era que para las aportaciones que tengamos que hacer a la mesa técnica, a la mesa técnica para llevar después a la Asamblea Constituyente, probablemente en el mes de mayo, mayo-junio, celebraremos una Asamblea Provincial del Frente Cívico. No hemos establecido ni fecha ni lugar todavía, pero esa es la intención, para unificar todas las propuestas en una sola, que sea la que tenga que llevar Manuel Montego a Madrid. Efectivamente, abierta a cualquier ciudadano, se haya adscrito ya o no se haya adscrito. Tenemos una ficha de adscrición, que la ofrecemos y tal, y ya somos más de 100 personas las que hemos rellenado esa ficha de adscrición. Las reuniones, la Asamblea de Carácter General, hasta ahora mismo la estamos teniendo en el Centro de Profesores, en el antiguo colegio... La Zarzuela, exactamente, ¿no? Y últimamente hemos hablado con el concejal, con Dani Campos, y seguramente utilizaremos también otros locales municipales, porque aquel nos resulta un poco alejado, un poco alejado del centro, un poco retirado. Entonces, él ya nos ofreció el otro día tres locales céntricos que posiblemente empecemos a utilizar en breve. Hasta ahora mismo las asambleas tienen una periodicidad mensual. Normalmente las estamos teniendo a mediados de mes, que coincidan en miércoles. La Asamblea hemos procurado tenerla en miércoles, el viernes entendemos siempre que, por razones de viaje y tal, va a ser mal día, y entonces hemos fijado el miércoles y nos está dando hasta ahora buen resultado. Los miércoles. ...de prensa, y os quería hablar del programa, que es el neso de unión a esa gran mayoría de ciudadanos que queremos, y ciudadanas, que estamos hartos de vivir esta situación de emergencia social. Entonces, para la elaboración de ese programa, que tiene que ser algo concreto, colectivo, de elaboración colectiva, tiene que ser algo que sea fácilmente aplicable, creíble, el Frente Cívico lanzó una propuesta, Julio Anguita, cuando lanzó esta propuesta, elaboró un decálogo, un decálogo para iniciar el debate, para elaborar ese programa. Después, como se han ido constituyendo asambleas por todo el panorama nacional, pues se ha visto que ese decálogo se ha quedado corto desde las asambleas de base, y ya no son diez puntos los de la elaboración, los que invitan al debate, sino que ya vamos por dieciséis. ¿Qué quiero decir con esto? Que día a día esto va cambiando, vamos viendo problemas que van surgiendo nuevamente y se van ampliando, y tendremos que ir debatiendo todos esos puntos para elaborar este programa. ¿Cuáles son los puntos para el inicio del debate? Pues salario mínimo interprofesional de mil euros, ninguna pensión por debajo del salario mínimo interprofesional, ampliación de la prestación de desempleo y posibilidad de renta básica. Para estos tres primeros puntos, a la fuerza tiene que salir el punto de reforma fiscal, de forma progresiva, persiguiendo los paraísos fiscales, el fraude fiscal, la economía sumergida, banca pública, nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, control y democratización de los canales de distribución y comercialización del sector primario, para evitar el oligopolio, que ya sabemos que incide negativamente sobre los precios pagados a los productores y los que se le pagan luego a los consumidores, separación efectiva entre la Iglesia y el Estado, o las iglesias y el Estado, desahuci vivienda, Europa, Unión Europea, Euro, participación ciudadana a todos los niveles, es decir, la participación ciudadana no se puede limitar a cada cuatro años de positar un voto, sino que tiene que estar en todos los niveles, en local, autonómico, estatal, lucha contra la deuda como mecanismo coercitivo contra los pueblos de todo el mundo, defensa de los sectores públicos, sabemos que la educación, la sanidad, la justicia, pues son fundamentales, tienen que ser públicos, porque es la única forma de tener igualdad social y tener la misma igualdad de oportunidades, una justicia social, y límite ecológico a nuestro sistema de vida, la crisis energética, ecológico, y algunos que me habré ido saltando, pero bueno, estos son los principales puntos que tenemos que ir elaborando y que tenemos elaborando en las asambleas de base para crear un programa que nos sirva de unión y que nos sirva para agrupar a esa mayoría que es lo que pretendemos, que todos los ciudadanos y ciudadanas pues seamos capaces de dar un cambio en la sociedad que estamos viviendo, simplemente, a nivel local, tenemos nuestra asamblea de frente cívico constituida y estamos debatiendo sobre la regeneración democrática, hemos tenido varias asambleas y vamos a crear un documento sobre la regeneración democrática que será pasado a otras asambleas para ver si tiene aceptación para que vayan incluyendo actividad, puntos y nada más. Entonces le doy... ...porque como ha dicho bien mi compañero, no solamente se trata de participar, sino que está formado, porque solo partiendo de una buena formación se puede participar de forma libre y democrática y sobre todo queremos destacar que participar, participar en democracia es sencillo, no hace falta una titulación, no hace falta tener unos conocimientos específicos, todo el mundo participa, quiera o no quiera, tanto por acción como por omisión, por eso queremos facilitar, digamos, espacios abiertos para que la gente participe, se sienta activa y hagamos parte de un cambio que la gente percibe que es necesario actualmente. Por eso voy a atacar principalmente tres debates que se van a realizar en breve durante los meses de abril, mayo y junio, aparte, o esto no quita que se vayan a realizar más acciones de formación que van a ir surgiendo, que la gente proponga, siempre para facilitar, digamos, la apertura de la parte política o profesional de la política hacia la ciudadanía. En primer lugar, decís que vamos a hacer un debate sobre el euro, en el mes de abril se intentará, en el que contaremos con la participación de dos grandes economistas, como son Pedro Montes, que fue asesor de Banco de España, y Francisco Álvarez, que fue vicepresidente de la Bolsa de París. Hemos traído a Estado de economista porque presenta, digamos, dos puntos contrapuestos respecto al euro. Pedro Montes apuesta o aboga por la salida del euro para cambiar la situación actual y Francisco Álvarez, digamos, que apuesta por la permanencia en el euro. Aunque, digamos, que comprende que hay situaciones que se pudieran mejorar con la salida del euro, llega a concluir que, digamos, que la permanencia sería menos dañina para la sociedad. Por otro lado, vamos a realizar un debate de generación democrática. Intentaremos que sea a principios de junio en el que participarán Democracia Raya de Jaén, Asociación Democracia Raya, EQUO, y el 15M está por confirmar. No obstante, se invita a todos los partidos políticos que quieran participar en esta actividad, ya sea de Quiladuría Unida, PP, PSOE, cualquier partido político que considere que pueda aportar algo, luz o claridad, digamos, a la situación actual y que, digamos, defienda un poco el modelo actual de democracia en el que actualmente no creen muchas personas. Digamos que hay un debate abierto para que la gente reflexione sobre la forma de, digamos, de tomar medidas, de considerar lo que es democracia, lo que es ciudadanía, lo que es justicia, puesto que hoy en día se considera que democracia es, como ha dicho antes Elena, votar cada cuatro años y si tiene mayor resolución tiene carta blanca para hacer lo que quiera. Por último, se va a realizar una exposición de Cobal en mayo llamada Encajados, que la va a llevar, por parte de José Antonio Gómez Valera, un ciudadano de Linares, un artista, que es también profesor de arte dramático en la Escuela de Córdoba y que va sobre o pretende mostrar diferentes situaciones sociales y políticas de forma metafórica y alegórica simplemente para, digamos, para que la gente reflexione un poco sobre la actual situación sociopolítica. En definitiva, lo que pretendemos con esta escena de formación es que la gente que se considera, digamos, poco capacitada o que precisamente el actual sistema político en el que se considera que tiene que ser un profesional de la política para decidir sobre tu propia vida, pueda participar y tomar la tienda de su vida. Es decir, que los ciudadanos formen parte activa del cambio social. No deleguen sus derechos, sus obligaciones, sus... Sí, sus derechos, sus obligaciones, sus libertades en los políticos, en los partidos políticos. Porque como delegamos todo nuestro futuro, digamos, tanto a corto como a medio o largo plazo a los políticos, sinceramente, la cosa no va a cambiar mucho. Simplemente, bueno, ¿qué pensamos hacer cara a la ciudadanía para dar a conocer este tipo de planteamiento, este tipo de organización o el funcionamiento nuestro? Pues, inicialmente, tenemos una idea que es que este sábado próximo de once y media a doce y media estaremos en el pasaje con el panfleto que hemos hecho, que lo tenéis en vuestro poder, explicándose, entregándolo y explicándolo y, bueno, invitándole a la gente que quien quiera que venga cuando nos reunamos, porque las reuniones son plenamente abiertas y donde, precisamente, tratamos estos temas que hemos comentado tanto de programa como de las actividades en concreto que se están haciendo. Y a lo largo de este trimestre, de la primavera, bueno, pues ya hemos contactado con algunas de las asociaciones de vecinos para ir a exponer lo mismo. O sea, algunos de nosotros, de la gente, incluso, hacer un pequeño debate dentro de la asociación donde no solamente ellos vayan a escucharnos, sino nosotros también los escuchemos ellos a ver qué planteamos los planteamientos tienen y, bueno, y que vayan viendo cuál es la forma de actuar y cómo estamos, eso, elaborando un programa, elaborando unas propuestas de un planteamiento genérico basado en las aportaciones de la gente. Esas son las principales actividades que se van a hacer hasta que ya en el mes de julio quede constituido pues de una forma orgánica más concreta lo que va a ser el Frente Cívico que ahora mismo pues está todavía naciendo. Nosotros ya hemos ya unos cuantos meses funcionó internamente, pero queremos que el momento de darlo a conocer en la calle, de darlo a conocer entre las asociaciones, incluso posiblemente hablemos con algún colectivo más que quiera que nos reunamos con ellos y ya, bueno, pues en julio se hará una plantación concreta de la estructura que va a tener esta organización que, como podéis leer, no se trata tanto de que sea una nueva fuerza política sino de que plantee solución a los problemas que existen que incidan en que las fuerzas políticas que ya están los adopten. En definitiva, la idea que pretende el Frente Cívico. de la Cámara de la Cámara Gracias.